¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonar tú? ¿Dónde estaría vacío en mi corazón? ¿Valarías sin rumbo, sin dirección? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaros venido de este buen respeto Sería como un ciervo que rama por agua Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor Si no fue en amor, en gracia y por tu amor De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto No te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto No te equivoques al pensar que de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto 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 No te equivoques al pensar que de otro lado Algo mejor Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito salvador Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces 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 Para decirte lo que siento Bendito salvador Bendito 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 Por todo lo que haces Por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que haces 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 Gracias por todas las cosas Que has hecho en nuestras vidas Por cada una de las bendiciones Dios que tú nos has dado Cada uno de los que estamos aquí Ayúdanos Padre A poder estar agradecidos contigo Todos los días de nuestras vidas Gracias Jesús Ayúdanos Padre Adiós